¿Cuál es la oportunidad para los estudiantes? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad principalmente para los estudiantes, porque yo creo que cualquier elemento tecnológico que introduzcas en una clase es un elemento motivador y que engancha a los alumnos y hace que se impliquen más en todo el proceso educativo. También en cuanto al acceso, sigue existiendo la brecha digital entre el alumnado por los diversos recursos que tienen y creo que la escuela puede ser un motor de cambio en ese sentido y garantizando una igualdad de oportunidades para el alumnado en su futuro laboral. Pues la verdad que cuando me lo comentó la directora de la Fundación me pareció una idea súper interesante, porque es cierto que a nivel de universidad nosotros estamos un poco desconectados en el plano teórico, a nivel de práctica educativa incluso hay muchas iniciativas pero no se conocen entre ellas y luego todo el sector empresarial que fomenta este tema de introducción de la tecnología en el ámbito educativo, también hay veces que está desconectado y estas jornadas yo creo que garantizan esa sinergia y esa conexión entre los distintos sectores y creo que es un buen caldo de cultivo para el futuro de la educación mediática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!